La mañana de este lunes 25 de julio, el arzobispo del arquidiócesis de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cabazos Arispe, estuvo en el Templo del Barro de Santiago para celebrar la ceremonia religiosa en el Día de Este Apóstol. El vocero de la iglesia potosina hizo un recorrido por el atrio antes de ingresar al templo, en donde supervisó los preparativos para las celebraciones patronales. En entrevista con los medios de comunicación, el sacerdote señaló que la iglesia y sus pastores también han sido víctimas de la violencia e inseguridad que se vive hoy en día, por lo que hizo un llamado a que este flagelo social no se normalice, al decir que el llamado de la iglesia a la paz mundial será siempre permanente. El llamado lo es siempre, en este domingo se hizo el llamado precisamente a orar por las víctimas. No podemos dejar a un lado ese dolor, no podemos verlo como normal, no es normal. Es una situación anormal, podríamos decir, la inseguridad y la violencia y tantas situaciones en torno a eso. En el mismo tema de la inseguridad, el arzobispo de la arquidiócesis potosina se refirió al arzobispo de Zacatecas, quien en días pasados presuntamente sugirió pactar con el crimen organizado ante la ola de violencia que también se vive en este vecino estado. Sin embargo, Cavazos Arispe afirmó que no fue tanto una propuesta en este sentido, sino un llamado a la conversión para lograr una convivencia en paz y armonía, y que dijo, es un anhelo de muchos mexicanos. El Señor Jesús lo que hizo fue ir con los que generaban diferentes males que también provocan violencia y los invitó a la conversión. Ese es el llamado a una conversión. Pero también es una voz que expresa la desesperación que sobre todo las personas que han sido víctimas pues tienen en su corazón. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.